Con la descarga de Alfredo, no me confíes la receta, vamos todos a gozar con el ritmo de la salsa de verdad, que me sigan los rumberos a bailar con Alfredo, que es un bravo de verdad. Hoy es un día muy especial, estoy con uno de los maestros que yo admiro mucho de la música latina, él es Alfredito de la Fe, virtuoso violinista, que aunque es caribeño igual que yo, de las Antillas, pero tiene más alma colombiana que cualquiera. Maestro Alfredito, gracias por acompañarme hoy en Tacones. Gracias, gracias, mira, muy contento de estar aquí contigo, muy contento de compartir un ratico sobre música, la música es lo más lindo del mundo, y bueno, tú me dices que eres dominicana, la tierra de papá Dios, adoro música dominicana, me parece. La gente de República Dominicana son muy especiales. Claro, y usted también, y por allá se le quiere mucho, pero usted ha hecho su carrera, digamos que usted tiene un gran amor por Colombia y Colombia por usted. La primera vez que yo lo vi maestro en el escenario fue en el 2003, cuando yo llegué a Colombia, bueno, a una feria de Cali, y yo recuerdo el amor de la gente viéndolo tocar a usted, con ese violín, con las orquestas, es decir, su amor, el amor entre usted y Colombia ha sido muy poderoso, independiente de su vida en el resto del continente. Sí, mira, Colombia es un país que me ha dado cariño, me ha dado hasta familia, mi esposa es colombiana, mi esposa es un ser divino, ella es la persona que maneja mis redes, que las tiene, la maneja a la fin maravilla, también es actriz, ella estuvo, trabajó en MTV en Estados Unidos, y es como, entonces fíjate, por ahí ya Colombia me da de todo, tengo una hija colombiana, y esta tierra llegué por tres semanas, en el año 82 a Juanchito a tocar, y me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé dando, encontré, viniendo de Estados Unidos, yo aquí encontré, me sentí como que estaba en casa, porque era mi mismo sabor, mi mismo aroma, mi misma costumbre, y bueno, estuve mucho tiempo en Bogotá, que es muy distinto para un caribeño de lo que es la costa, ahora estoy en Barranquilla, una ciudad que crece a pasos agigantados, una ciudad donde la gente de verdad disfruta la salsa, y muchos otros ritmos, pero aquí encontré todo, encontré cariño, me fui, tuve un tiempo por fuera, yo me fui, en el año 96, me fui para Europa, también una súper orquesta allá, acompañamos a muchos artistas, pero la que más acompañamos fue la que fue mi madrina bautizo, la señora Celia, Celia Cruz, viajamos a todos los países que te puedas imaginar, y estuve allá casi siete años en Italia, radicado por el sismo, estuvimos con Pavarotti, estuvimos en el Principado de Mónaco, haciendo el Baile de la Rosa, estuvimos, en el escenario, te cuento, el primer año hicimos 152 shows de estar en Europa, y después me regresé a Estados Unidos, en Estados Unidos un buen tiempo, ahí estaba mi madre, que ya no está conmigo, llegó hasta los 99 años, y a causa del COVID falleció, ahí tengo familia, pero volví aquí a hacer la música de una serie, la serie de Celia Cruz, y me volví a quedar, aquí hay cariño por la música, aquí hay cariño mientras que, tú sabes, la salsa ha perdido un poco de vigencia en Nueva York, por ejemplo, hay pocos clubes, hay muy pocas orquestas, la mayoría de las orquestas son los mismos músicos que se turnan, se cambian de uniforme, y van a ser entonces, pero aquí no, aquí hay algo pasando que es muy interesante, acabo de lanzar un proyecto, un video que se llama Goza mi Descarga, está en todas las plataformas, lo produjo mi esposa, ella también sale como actriz ahí, y es de Colombia para el mundo entero, y ese se le abre boca a una producción que empiezo el día 10 de abril, voy a hacer una producción de salsa, pero como lo hacíamos nosotros en los años 70, en esa época en que descubrimos la salsa, yo digo, cuando nosotros hicimos salsa, la gente joven estaba cansada un poco de la música del Paledio, algo nuevo, y nosotros hicimos un sonido callejero, noyorkino, con esos trombones rajados, sabía a calle, olía a Nueva York, al software de Nueva York, y que fue sensacional, que después, años después, Jerry Basucci le puso el nombre de salsa, salsa, muy inteligentemente, porque reunió todos estos géneros, todos estos ritmos, bajo un solo nombre, y ahora, yo pienso que la salsa ha cambiado mucho, ya tú no oyes temas como los de Héctor Lavó, como los de Rubén, que lo oyes y lo vuelves a oír dentro de 20 años, y siguen estando vigentes, entonces, precisamente, yo quiero hacer, mi próxima producción va a ser hecha como hacíamos esos trabajos en los años 70, que nos metíamos todos junto al estudio, era una cosa che en bloque, que no había nada digital, era todo análogo, entonces, eso es lo que voy a hacer, un trabajo análogo, un trabajo de salsa, no dura, salsa re dura, pero pensando también en el hoy, no solamente, el punto de partida va a ser los 70, lo que nosotros descubrimos, lo que nosotros hicimos, todas esas cosas que yo le fui incorporando a la salsa, el violín eléctrico, el violín electrónico, pero lo queremos llevar a la actualidad, y a eso le estamos trabajando, yo creo que va a ser algo muy interesante. Claro que sí, maestro, porque hay que conquistar los nuevos oídos, es decir, ¿qué le ha pasado un poco a la salsa y al merengue, nuestros símbolos de la cultura antillana, que nos quedamos un poco en los más adultos, y los más jóvenes lo hemos dejado de lado? Hay que conquistar a los menores de 30 años, maestro, de 30 abajo. Sí, mira, efectivamente, como tú dices, hay que conquistar a un público joven. Cuando mi esposa empezó mis redes, mi público era de 45 años hacia arriba, ya hoy en día estamos con un público hasta de 13 años, entonces quiere decir que estamos buscando llevar eso, pero las comunicaciones avanzan tan rápido, que es más difícil, porque hoy en día escuchan un tema, y a los dos días ya quieren escuchar otro, entonces, pero sin embargo, siguen escuchando los clásicos. Entonces, para que la música que perdure, es algo que toma trabajo, pero el conocimiento también, el conocimiento de haber sido parte de la creación de la salsa, para poderlo llevar al hoy. Hay músicos hoy en día en Perú, que están haciendo una salsa, y tienen 10 y 20 millones de visitas. La salsa criolla, peruana, maestro. Tony Zucca, con el que acaba de empezar, está haciendo una salsa increíble, y está llegando a otros lugares, y eso es lo que hay que hacer, no importa la edad que uno tenga, yo digo que viejo es mi casaporte, yo no, pero una persona con toda la vitalidad, y toda esa forma de explorar, y seguir buscando nuevos horizontes, con mi música latina. Claro, y esa fuerza que usted le pone en el escenario, es que usted contagia hasta el que está dormido, porque usted se pone, y se coge ese violín como si fuera una hembra, y lo agarra, y mejor dicho. Es hermoso verlo en el escenario. De eso se trata, de hacer una cosa que hoy, cuando nosotros grabamos en esa época, no había redes, entonces la gente compraba un disco, lo llevaba para la casa, con una botella de robo, y se aceptaba a escuchar. Hoy en día, todo entra por aquí. Así es. La orquesta que yo tengo aquí en Barranquilla, que es mi nuevo proyecto, se llama Alfredo de la Fe y sus estrellas, son músicos muy jóvenes, barranquilleros, con un talento excepcional. Con mucho swing, ¿verdad maestro? Con mucho swing. Y un vestuario distinto, pero a la misma vez estamos haciendo un show visual, tengo unas proyecciones visual, durante todo mi show, que no son pregrabadas, hay una persona, que es igual como si fuera otro músico, con un talento, que está haciendo, acompañando nuestra música, con cosas visuales, entonces, esto lo hace más actual. También, quitarle el coi y la corbata, nosotros muchos años tocamos, de saco y corbata, entonces ya, a la era de hoy, no. Guayabera, pura guayabera. Distintos vestuarios, fíjate los grupos que están haciendo, y, es difícil, porque el salsero tradicional, cuando tú tratas de salir de esos parámetros, te critican, sí. Pero, cuando nosotros nos salimos de la música, el palacio para hacer las salsas, nos criticaban también, y después, por la persistencia que tuvimos, y por querer creer en un sueño, lo logramos, y nosotros hacíamos música, pensando en el comercio, nosotros hacíamos música, que nos salía del corazón. Para divertirse. Que nos gustaba hacer esa música. Así es. Empezó todo, ahí fue que empezó todo, y fíjate, son cosas que perduran, para siempre. Para siempre. Maestro, pero usted también estuvo en la Fania, es decir, usted pasó un buen tiempo en la Fania, y después hace Palladium, donde compartió con, con nuestro canario, ¿no? ¿Cómo fue esa historia un poco, maestro? Para recordar un poco la historia. El canario es falta de Fania. Yo empecé a tocar profesionalmente a los 12 años. Allá en Cuba. Usted es cubano, ¿verdad, maestro? Pero yo salí de Cuba a los 11 años, me radiqué en Nueva York. Yo estuve en un clásico en Cuba, estuve en Varsovia, después empecé en Julian, y después empecé a tocar en Nueva York, con lo que estaba sucediendo, las charangas, José Fajardo, fue mi mentor, una persona que le agradezco todos los días. Pupi Legarreta también fue mi mentor, que le agradezco todos los días. Y ahí yo empecé a hacer otro tipo de música, que era mi música. Primero yo era violinista clásico. Me volví un violinista con un violín. Mi instrumento de percusión es un violín, pero yo lo toco como si fuera percusión. Y ahí empecé, de Fajardo pasé a Edi Palmieri, a una súper orquesta. En la orquesta de Fajardo era un violín acompañante de entre cuatro violinistas. En la de Edi era yo solo. Entonces empecé a explorar, a poner pedales de electrónica al violín, a buscar otra sonoridad. Y bueno, de Palmieri estuve con todos, con Ismael Miranda, con todos. Y tú dices, yo participé en la Fania, pero no solamente en las estrellas de Fania. Yo grababa por el sello Fania. A mí me llamaban a hacer sesiones de grabación casi que todos los días. A veces hacíamos dos sesiones en un día. Entonces, parte de ese crecimiento de Fania, y llegué a la típica 73, que para mí es una de las mejores orquestas que ha dado la música latina. Era una progresiva total. Sonábamos como conjunto, como charanga, como una gran big band. Y ahí fue que yo conocí a José Alberto. José Alberto es mi hermano del alma. Él llegó a 17 años. Y ahí yo estaba ahí hace un rato porque había estado primero Tito Allen, después Camilo Azuquita. Y con José nos conocimos y desde ese entonces somos hermanos. Para mí, José Alberto es uno de los mejores shows que tiene nuestra música hoy por hoy. Es un excelente performer. Es una cosa. Y ahí, en una de esas me llamó Jerry Masucci para formar parte de Fania. Yo me acuerdo que el violín en Fania estaba atrás, entre los trombones y las trompetas, cuando Jerry y yo, mi movimiento y mi... me pasó para adelante, al lado de Papo Luca, entre Papo Luca, y Bobby Valentín. Y empezó una época de mi vida que fue muy especial. Ser parte de las estrellas de Fania es lo más... Para un artista de salsa es el grupo de lo más grande que le puede pasar. Mire, maestro, tenemos que ir cerrando la entrevista ya porque aunque usted no lo crea tenemos buen tiempo hablando. Pero hay otro artista que quiero que, así mismo con ese amor que usted habla, que se le nota, me diga algo. El maestro Héctor Lavó. ¿Por qué es que Héctor Lavó era Héctor Lavó? No era... Uy, mucho. No era Héctor Lavó, pero auténtico. Héctor Lavó nunca se puso un traje diferente al de Héctor Lavó. Héctor Lavó fue una persona que siempre fue él, que nunca olvidó de dónde venía. Entonces, siempre tuvo esa humildad de cantar y le cantaba a su pueblo. Héctor Lavó tenía un poder de transmitir como muy pocos lo han tenido. de pronto tú oyes a otro sonero, tú oyes a Cheo, tú oyes a Ismael Rivera, tú oyes a otro y de pronto tenían más escuelas que Héctor, pero no tenían ese poder de transmitir que tenía Héctor. Héctor fue una persona conflictiva, pero a la misma vez amorosa, chistoso como él solo, chistoso. Se enrumbaba una vez, enrumbado Cali, me desbarató el apartamento porque había un man de ese tamaño con una metra que lo estaba buscando para matarlo y no se iba a dejar. Eso fue época de droga fuerte. Claro. Héctor dejó una huella y dejó un legado que perdonará por siempre. Si se acaba el mundo y dentro de 100 años encuentran una cápsula y dentro de esa cápsula hay un tema de Héctor Lavó, la gente lo va a disfrutar como si estuvieran descubriendo algo nuevo. Eso pienso. Gracias, maestro, tan lindo. Ay, Dios mío, maestro Alfredo de la Fe. Mire, tenemos mucho rato hablando, pero es que usted es muy lindo, dice muchas cosas, muchas historias, que es lo que nos gusta contar acá en Tacones Radio y Televisión, contarle historias a nuestra audiencia porque la gente la disfruta, maestro, mucho. Aquí estoy, si quieres una segunda parte más adelante, dispuesto. Claro, cuando salga la nueva producción, maestro, cuando salga la nueva producción nos volvemos a juntar. Tú tienes hermosa, la quiero mucho. República Dominicana. Estuve en República y fue de nuevo revivir esa gente como te habla, la gente como te trata, como son, algo muy especial. Espero que mi producción también se escuche en República Dominicana y poder estar allá muy pronto. Yo estuve en Cabarete tocando un festival de jazz con prodigio. Uy. Los talentos dominicanos, esto es un merengue con Sergio Vargas. Qué maravilla, qué maravilla. Poder estar en República Dominicana de nuevo, pero desde ahora les digo, desde Barranquilla a todo el resto del mundo que los quiero, que les mando bendiciones, toda la luz del mundo y para ti, pero muchísimas, muchísimas gracias. Maestro Alfredo de la Fe, usted es mejor de lo que me imaginé. Yo sabía que usted era querido, pero no tanto. Un abrazo grande y gracias. No, gracias a usted, el Maestro Alfredo de la Fe, hoy con nosotros contando anécdotas, historias, y lo vamos a volver a tener cuando salga ya la nueva producción completa para que me siga contando todas esas historias, porque una cosa que nos caracteriza en estos programas es que ponemos mucha salsa, porque nos gusta mucho. Maestro Alfredo de la Fe, hoy con nosotros en Tacones Radio y Televisión, besos y abrazos para usted y que viva la salsa, que la salsa sigue viva. Y lo que quiere es tumbar.